Cuidado, espate que tienen que venir gente por ahí. Tenemos que reventar a gente aquí, ¿eh? Estoy perdiendo terreno. Todos a la zona segura. ¡Vamos! Estoy muriendo a este lado de la casa, ¿vale? Cabrón, ¿nos tiráis todos? Vamos a la casa del lado. Vale. Vamos a la casa grande, la casa grande. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Disparad! Otro batido. Ahí, ahí hay uno. Hay uno ahí detrás, ¿eh? ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué maquinote, chaval! ¡La primera! ¡La primera, chaval! ¡Buena, chavales! ¡La primera, la primera, Illo! No ha cerrado muy bien el circo, tío. ¡No, hemos jugado de puta madre, Illo! Que sigueis, sigueis, tranquilo. ¡Párate, que tenemos que subir al helicóptero! ¡Ahí está! ¡El Capitán América! ¡Y el calvo! ¡Ello! ¡Termino jugando al Call of Duty ganando, empiezo al Call of Duty ganando! ¡Ostia! ¡Esto es muy fácil! ¡Esto es muy fácil, Ello! ¡Esto es muy fácil! ¿Eh? ¡Cómo era para grabar la pantalla... F31